Rapidamente vamos a ver el metotrexate. El metotrexate inhibe la enzima dihidrofolato reductasa. Entonces tenemos el folato o ácido fólico que se convierte en dihidrofolato y de aquí pasa a tetrahidrofolato. De hidrofolato a tetrahidrofolato. La enzima dihidrofolato reductasa convierte ambos o hace ambos pasos. El metotrexate inhibe esta enzima y entonces finalmente no tenemos tetrahidrofolato. Ahora necesitamos tetrahidrofolato con un metil, que es metiltetrahidrofolato para la conversión de uridin monofosfato a timidin monofosfato por la enzima timidilato sintasa. Si se bloquea esta conversión porque no tenemos el metiltetrahidrofolato porque la enzima de hidrofolato reductasa está bloqueada, entonces no hay síntesis de DNA y finalmente la célula se muere. Este es el mecanismo de acción del metotrexate. Los usos de cáncer es leucemias, coreocarsinoma y sarcomas. Y hay otros usos no para cáncer que es embarazo ectópico. Aquí es embarazo ectópico, enfermedad del intestino inflamado, que es CUSI o Crohn, generalmente Crohn, artritis reumatoide y psoriasis. Ahora, los efectos adversos son, como no tenemos síntesis de DNA, el paciente puede tener mielosupresión. La otra es produce fibrosis pulmonar, igual que otro medicamento que ya vimos que es bleumicina, y nefrotoxicidad y mucositis. Las mucositis son las úlceras orales. Lo más importante de los efectos adversos es la mielosupresión, fibrosis pulmonar y mucositis.